Por supuesto, también hay que mencionar algunos puntos negativos que tienen los dispositivos PLC. De esta forma podemos ver si la balance entre los aspectos positivos y negativos compensa o no decidir comprarlo. No te olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avisemos sobre nuevos videos que vamos a subir de forma muy frecuente. Te va a ayudar a estar al tanto de todos los secretos respecto a la instalación de paneles solares y de telecomunicaciones. Apóyanos con un me gusta y comenta más abajo cualquier duda o cualquier cosa en que podamos ayudarte. Por ejemplo, las interferencias con equipos cercanos. Uno de los problemas es que suelen tener bastante interferencia con otros equipos que conectamos cerca. Por ejemplo, si usamos una regleta y hay otros aparatos conectados o tenemos algo cerca de este enchufe. Si el cableado de tu casa es antiguo, puede funcionar mal. Hay que tener presente que si el cableado eléctrico es antiguo, podríamos tener problemas para conectarnos. El precio frente a otras alternativas. Si lo comparamos con repetidores económicos, lo cierto es que el precio es más elevado en caso de los PLC. Es otro factor que debemos tener en cuenta.